Esto es Crónica al Momento. Un sismo magnitud 5.9 sacudió esta mañana a las 8 horas con 31 minutos la capital del país y varios estados vecinos. Por fortuna, todo quedó en susto. No hubo víctimas, pero de los 11.000 altavoces de la alerta sísmica, 1.320 ubicados en distintos puntos de la capital no funcionaron. Esto es el 12% del total de aparatos. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó que se procederá a hacer una revisión de esos altavoces. Andrés Manuel López Obrador consideró una vil venganza la multa por 197 millones de pesos impuesta a Morena por el INE. Adelantó que impugnará esta sanción ante los tribunales. Por medio de sus redes sociales, afirmó que no existe ningún acto inmoral con el fideicomiso para damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad, escribió López Obrador. Según el INE, Morena recaudó 78.8 millones de pesos y que a través de cheques, 56 personas ligadas a Morena, entre legisladores y candidatos, sacaron del fideicomiso cerca de 54.5 millones de pesos, recursos que no pudieron ser ubicados. Eso dice el INE. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FEDSE, condicionó la mudanza de las dependencias del gobierno al interior de la República. La condición consiste en que a los trabajadores les sean asignadas viviendas dignas construidas con calidad y que les sean proporcionados educación, servicios médicos adecuados y áreas de esparcimiento en los lugares a donde deberán trasladarse. Así respondió la organización de burócratas al anuncio de traslado hecho por el virtual presidente electo, López Obrador. El gobierno de Quintana Roo gestiona la declaratoria de desastre natural debido a que la recalada de sargazo a las costas de esa entidad ya pasó de ser simple contingencia y ha rebasado su capacidad de respuesta gubernamental. La acumulación de sargazo abarca una superficie de 2 kilómetros y una profundidad de 30 metros. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christia Freeland, realizará una visita a nuestro país el próximo 25 de julio. Se reunirá con el presidente Peña Nieto y con el candidato triunfante en la elección presidencial, López Obrador. En las juntas revisarán y darán seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de modernización del TLC. La Cancillería mexicana informó que Freeland encabezará una delegación de alto nivel de su gobierno. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.